Me llamo Ruth Kemi, yo trabajo para el Departamento de Servicios para Consumidores y Negocios. Somos agencia de protección al trabajador y al consumidor que vive en Oregon. Nosotros protegemos al trabajador. ¿Cómo lo protegemos? Bajo nuestro departamento se encuentra la división de compensación para trabajadores. Cuando los trabajadores se lesionan en el trabajo, muchas veces no saben qué hacer. Ellos pueden venir a mí. Nosotros somos la agencia de protección al trabajador. Entonces allí es cuando nosotros podemos ayudarlos y dirigirlos a través del proceso de compensación para trabajadores. Bajo mi departamento se encuentra el Ombudsman para Trabajadores Lesionados. Ellos son, digamos, un representante del trabajador. Ellos los guían a través de todo el proceso de compensación para trabajadores. ¿Cómo protegemos al consumidor? Por ejemplo, si una persona compra seguro de salud, seguro de auto, diferentes tipos de seguros que pueden comprar y luego tienen problemas con las agencias o agentes de seguros. Nosotros somos la agencia de protección al consumidor en ese centro. Entonces, cuando yo ando con el consulado dando esta información, lo más importante que les digo es, por favor, infórmense. Que sepan los derechos que los consumidores y trabajadores tenemos. Y pues la información que tenemos es en verdad muy amplia. que pueden llamarme a mí si es que necesitan más información. Este es el número en español donde nos pueden encontrar. Yo siempre contesto este teléfono. El número es el 1-800-843-8086. Este es el número del Departamento de Servicios para Consumidores y Negocios en español. ¿Se puede repetir el número? Sí, el número es 1-800-843-8086. Bueno, bueno.